También te vistos, aquí estamos hoy por Málaga buscando la guinardo y me he encontrado con mis compis vendiendo rosas, ¡vamos! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias, Mille! ¡Vamos! Gente, pues yo ya estoy harto de buscar a guinardo y me he venido aquí a Arbaece a recargar las pilas. Y de comer nos han puesto ensaladilla musa. Con un poco de pan. Y patata tinchi. Mmmmm. Una aceitunilla verdosa. Y de tercero, un montadito de pavo, de pollo, de carne. Mmmmm. Y de a ver. Mi zumo de chinala. Frijito siempre, operativo. Que nunca salte. Y de postre, una rosa para mi poco pan. Pues aquí están mis montaditos, mi ensaladilla rusa, mis patatas tinchi y mi poco pan con mi aceitunilla. Así que mi entidad de ti todo, un saludo, y viva la comida. Su bonita. crushing itali. Adiós. Adiós. Adiós.